Maldita se le calla el domingo por la tarde Y a mi pequeña se la llevan con su madre Los prontidos que pasan estos dos días Habrán de esperar unas hermanas de agonía Como empezó con su madre y pidió la preparación Y la autoría por supuesto hasta el pueblo veneno El que sabrá lo que yo siento por mi hija Y el amor que en ella tengo Pero que devuelve la vida Llega el fin de semana Cuando regresas a mi casa Después de un día con ella Entre mi brazo dormía Seguirá De tu asolano siempre da Contemplándola y pidiendo de adiós Que me la deje en caribe y verá Y el domingo al despertar Le preparo el desayuno Y la pongo bien bonita La paseo por el parque Le compro una chucería Le siento un hombre con suerte Lleno de felicidad Pero de pronto Se acabó Sin querer me lavo cuenta Y ella tiene que marcharte Otra vez maldita sea Ya el domingo por la tarde Después de un beso y una sonrisa Le digo adiós Y el corazón te levante Y el corazón te levante Málaga Málaga es esta ciudad que regina a la gente Con los brazos abiertos Fijate si eso verá que han tenido que quitar Hasta la valla del puerto Y es que todo el que se venga a la bendita tierra Será muy bien acogido Si nos miren a los africanos Lo bien que acá se han adaptado Parece que acá han nacido Chovido negro un lunes alto Grigando fuerte ¡Viva Chauvivo! ¡Viva! 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 Yo me la creía Que no me iba a sorprender Y ayer me ungido haciendo bola en el Inés Con la curiosidad no pude aguantar Y me puse gracias para preguntar Y le preguntan ¡Viva! 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 Y me digo El signo está equivocado Yo vengo para comprar el hogar Malagueña talerosa Yo te vengo a conquistar Y yo tengo un intercambio Intercambio cultural Vos me llevas para el bing-bing Yo te llevo para pampar Yo te enseño mi encanto Y te enseño todo el tango Si vos me enseñas todo el tango ¡Viva! 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 En el tema del deporte lleváis unos años Que han sido maravillosos También es verdad que tenéis Pagales bordistas Que son un poco tan bonos Si no miren al contador Que te cuesta su bici Sin la patilla del frego En vuestra liga buena Un fegui Que no veas cómo le fregui Y otra cosa que te digo Que Marta Domínguez fue la persona Yo me quedaba lo positivo Yo se le sobra Lo que está pensando vos Hablé de dos bing-bingos Menso de a mi Dios Es porque Diego Armando Ya está cambiando Y hasta en su propio cuerpo Te está notando Que salió de la droga Con dos ojones Porque Diego Armando Abra los pollos No se los mete Que se los come Y yo tengo un intercambio Intercambio cultural Vos me llevas para el bing-bing Yo te llevo para la pampa Yo te enseño mi encanto Y te enseño todo el tango Si vos me llevas para el bing-bingos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!